¿Exfuncionario de Obama se niega a retractarse, desinformación o evidencia legítima? El exdirector de Inteligencia Nacional de la Administración Obama, James Clapper, ha generado controversia al negarse a retractarse de una carta firmada en 2020 junto con otros 51 exfuncionarios, advirtiendo sobre la computadora portátil de Hunter Biden como desinformación rusa. Cuando se le preguntó si lamentaba haber firmado la carta, Clapper simplemente respondió no. Esta respuesta ha avivado el debate sobre la credibilidad de la carta y el papel de los exfuncionarios en la difusión de información controvertida. La computadora portátil de Hunter Biden, llena de videos y fotografías sensibles, ha sido presentada como evidencia en un caso judicial relacionado con supuestas declaraciones falsas sobre el uso de drogas en un formulario de compra de armas. Esto ha provocado críticas hacia Clapper y otros exfuncionarios que firmaron la carta, acusándolos de haber sido engañados por una narrativa falsa. Los críticos han señalado la necesidad de transparencia y responsabilidad por parte de los exfuncionarios de inteligencia, especialmente cuando se trata de cuestiones tan delicadas como la interferencia extranjera en las elecciones. La autenticidad de la computadora portátil ha sido confirmada por varios medios de comunicación, lo que plantea dudas sobre la motivación detrás de la carta firmada por Clapper y otros. Este incidente destaca la importancia de cuestionar las narrativas políticas y de exigir responsabilidad a los líderes y exlíderes. Invitamos a nuestros lectores a reflexionar sobre este tema y a participar en un debate informado y respetuoso sobre la ética en la política y la responsabilidad de los exfuncionarios. Si te interesa estar al tanto de noticias relevantes y análisis profundos como este, no dudes en apoyarnos con un like y activando la campanita de notificaciones para recibir más contenido. Gracias por tu atención.